En Ingeniería y Administración, Mención Marketing me entregan conocimientos prácticos y especializados de acuerdo a la demanda del mercado, lo que es sumamente beneficioso para mi formación profesional. Nuestros docentes promueven el desarrollo y competencia para vivir una experiencia de aprendizaje que fomente una autogestión, la creatividad y el desarrollo de estrategias de negocio. Gracias a ello, hoy en mi segundo año de carrera, ya me encuentro trabajando en un importante consultor de marketing digital. ¡Motívate y sé parte de Ingeniería y Administración, Mención Marketing de Duo QC, sede San Carlos de Aboquindo!